Mi clienta me trajo este espejo que heredó de su mamá que acaba de fallecer. Me pidió pintar sobre él algo que le representara a su padre y a su madre. El requisito era utilizar colores vivos y alegres. Los colibrís fueron el ave que ella me pidió utilizar en representación de sus padres. Antes de pintar sobre el espejo, me aseguré de que este estuviera 100% limpio. Para este encargo estoy utilizando pinturas acrílicas. Como en la mayoría de mis obras, utilicé la espátula para lograr ese efecto de textura. Sé que este tipo de encargos significan mucho para mis clientes. No son simples pinturas, son obras con un valor sentimental gigantesco y por ello les agradezco infinitamente su confianza. Finalmente les comparto el resultado final. Si te gustó tanto como a mí, por favor regálame un comentario y comparte.